¡Viva el carnaval! ¡Que viva! ¡Viva el carnaval! ¡Que viva! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Gracias! ¡Sianos feliz! Dioses Tomás ¡Viva Camarón! ¡Viva Camarón! ¡Viva! ¡Viva Camarón! ¡Viva Camarón! ¡Viva Camarón! ¡Viva Camarón! ¡Viva Camarón! ¡Ya, muchas gracias por ahí nomás! ¡Gracias a los terceros! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nú� Martín, África! ¡Gracias! ya, mi café no llega ¡Yo ya! Otra onda con los aplausos por favor La santa nación, la santa nación, la santa nación, la santa nación, Chuyaba ya que tenía, ya buscándoraba. Chuyaba ya que tenía, ya buscándoraba. Qué bonito es carnaval, cura la paga, cura el vaso, cura que estuyo mi corazón. Cura la paga, cura el vaso, cura que estuyo mi corazón. Qué bonito es carnaval, si la luna fuera que está alcanzándome comer, si mi guambra fuera firme, adorándole tu miel. Si mi guambra fuera firme, adorándole tu miel. Qué bonito es carnaval, si la luna fuera que está alcanzándome comer, si la luna fuera que está alcanzándome comer, si la luna fuera que está alcanzándome comer, si quieres, hoy me encanta. Los aplausos, los aplausos, que se escuchen. Es la participación del segundo BBTU. Una vueltita, todo el alrededor, ¿eh? Una vueltita. Vamos, la vueltita, vamos. Y allá la tribuna puede lanzar carioquita. Bailando, bailando, tercero bachillerato, segundo bachillerato. A ver, los estudiantes están por arriba. Pasamos al graderío. A todos los estudiantes, por favor, en el graderío. Compañeros, lo sientes también. Hola, sí. Bienvenido carnavaleros, bienvenidos a las soplas. ¿A quién esperas que tantas cosas deciden de ella a llorar? Gracias. ¿Dónde más? Baje el volumen, por favor. Vamos a dar la bendición. A ver, los aplausos. Señor, bendito Dios, alabé a usted, Señor, santísimo, sacramento de altar y maría, concibida en gracia, me dio el pecado original desde el primer instante de usted, naturalmente. Dios, alabé a usted, Señor, santísimo, sacramento de altar y maría, concibida en gracia, me dio el pecado original desde el primer instante de usted, naturalmente. Dios, alabado, alabado sea el Señor. Los aplausos fuertes. Gracias, el segundo de que un fuerte abrazo y damos paso a las soplas. Gracias. Gracias. ¡Muchas gracias! 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 Se baila en la costa, se baila en la sierra, se baila en loriente, región insular. Se baila en la costa, se baila en la sierra, se baila en el oriente, región insular. Vamos, todos somos estudiantes, todos hacemos una sola educación. Ahí va, carnaval. Hay compras que se llevan a la sierra, se baila en la sierra. No hay compras, todos bailamos. Bailamos, bailamos, podemos ver el chavo. En el centro, en el centro, en el centro. Vamos, en el centro, vamos, en el centro, vamos, en el centro. Y si no me crees, me la me compras en la sierra. A ver, ¿qué es esto? Te digo no me creas, si me da la mamita. Y a la tienda, y a la tienda, y a la tienda, y a la tienda. Movite y mube, me la tienda, y a la tienda, y a la tienda. Como te movías, por no te confías. Eso que te digo, te digo no más, a ver si me quieres un poquito más. Eso. Pero a la tienda, y a la tienda, y a la tienda, y a la tienda. Que se va el carnaval, hasta el otro año. ¡Viva, siga! ¡Hasta el otro año! ¡Va y la mandalita, va y la mandalita! ¡Va y la mandalita! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuánto año viene! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Venga, váltame acá! ¡Venga! ¡Venga por acá! ¡Venga! ¡Venga por acá! ¡Venga por aquí! ¡Venga los lejos! ¡Vamos ya! Vamos a bajar, vamos a bajar Baje, 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 baje Muy bien, recibí Baje, 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 baje 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 Baje, baje Baje, baje, baje Baje, baje Baje